Los mercados han vivido hoy martes una jornada claramente de transición en la que ha comenzado esa reunión de dos días de la Reserva Federal. Las conclusiones mañana estaremos muy pendientes de todo lo que pueda decir Janet Yellen y sobre todo de las pistas que pueda dar sobre una posible subida en los tipos de interés, algo que el consenso del mercado espera para dentro de un año. Y mientras tanto nosotros seguimos mirando los valores, concretamente los valores españoles, porque nos interesa qué títulos lo han hecho mejor desde que ha comenzado este mes de junio. Y son concretamente los siguientes, para empezar FCC que ha subido un 16% desde que ha comenzado el mes y dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que se podría ir en las próximas sesiones a por los 22 euros. Acciona ha subido un 12% desde que arrancó el mes de junio y no se descarta una subida hasta las inmediaciones de los 69 euros. En cuanto a Grifols, también lo ha hecho bien en lo que llevamos de mes, ha subido un 6% y aunque ha estado consolidando en las últimas jornadas, se encuentra en subida libre, que es la mejor situación técnica para cualquier título. Y por último destacamos Gas Natural, que se ha revalorizado un 5% en lo que llevamos del mes de junio y no se descarta que siga ganando posiciones hasta las inmediaciones de los 23,5 euros.